buenos días buenos días otro vídeo más vamos a abrir una puerta en este cadillac cts 2004 3.6 v6 pues resulta que quería poner yo este plástico que ustedes ven aquí así lo compró el dueño el cliente lo compró así se lo entregaron el plástico por separado y lo quería meter aquí pero pues la puerta no abre el seguro está bloqueado no no lo podemos abrir lo que nos vamos a meter vamos a tratar de abrir el panel este ya que no abre de ninguna manera ni de por dentro ni de por fuera de aquí le voy a jalar no abre no abre entonces vamos a utilizar esto que ustedes ven aquí el ice p y el impacto para ver qué onda también me pondré listo y con mis mis daditos por si hay algo de eso entonces vámonos por la parte de adentro para ver cómo lo vamos cómo vamos a abrir la puerta de atrás pues aquí vamos vamos a ver vamos a ver qué onda vean este seguro miren qué fácil de este lado aquí nos vamos a meter por acá saber qué hay que remover si no nos estorban acá los asientos para que hay una tapita esa tapita hay que descubrirla porque me imagino que ahí están los tornillos vamos a ver si es cierto ahí está no hay tornillos bien alguien ya le metió mano no hay ni un tornillo entonces aquí vamos a ver si hay otra tapita en esto si se arranca esta cosa o no pareciera que no vamos a ver qué onda voy a tratar de jalarla o meterle el desarmador de este lado el chiste es que alguien ya le metió mano por eso éste se quedó bloqueado voy a tratar de empujarlo con el desarmador hacia arriba a ver si podemos empujarlo fuertemente aquí seguimos no puedo abrirlo está bien bien duro algo que ya me puse atención ahí vean dónde está el fierrito veanlo ahí está en una orilla entonces a fuerza hay que sacar este puede estar quebrado este pero lo metieron a la fuerza entonces bien ahí está la varilla de la que tiene que bajar y abrir entonces nos vamos a enfocar a sacar este perno lo vamos a sacar hacia arriba bueno ya le dimos un golpe hacia arriba y vean aquí está entonces vean a dónde a dónde es que está la varilla verdad como vamos a abrir y cerrar vean aquí está la varilla la vamos a hacer hacia un lado ahí está ok ya la pusimos en el centro ahora vamos a tratar de meter este ahí a ver qué onda vamos a ver si como roncan duermen vamos a ver vamos a meterlo en el centro y a ver si agarra ándale ahí está entonces ahí ya desbloqueamos vamos a ver si ya podemos abrir y seguimos sin abrir ok a ver abre de afuera ándale y ya abrió para ustedes sufrir si estaba trabado en otra parte cierra le vamos déjame seguir intentando a ver si puedo abrir de aquí de dónde o no a ver abre abre de ahí entonces sí entonces espérame es de aquí irá aquí está el segurito donde hay que darle vuelta para poder abrir de adentro sí espérame tantito déjame ver si lo puedo ahí ya lo pusimos recto a ver si podemos abrir de por dentro ahí está hay papaya de celaya ahí quedó iren ya nos aventamos otros 50 dolaritos aquí fácil mira cerrado este este es el detalle hay que se sale se sale esta cosa hay que meterlo fuertemente ahí está y abrimos a ver vaya con lo eléctrico ahora el cliente lo va a calar eléctrico eléctricón eléctricamente a ver si ya está y ahí vamos a ver cierre le pero está abierta aquella puerta a veces no la queda si está abre ahí está al millón y a otro trabajito más ahora sí a lo que estaba vamos a meter el plástico que que quería meter yo muchachos entonces de esa manera abrimos la puerta ya aquí otra vez ya le voy a volver a poner este el segurito para los niños para que no se salgan nada ahí lo ponemos hacia un lado y ya ahí ya no se puede abrir de por dentro nada más de por fuera ahí está seguimos cambiando pare de sufrir cuánto tiempo llevaba sin abrir tres meses si estaba trabado ahí no ya no sino ahorita le voy a poner un poquito de silicón para que quede bien el seguro ahí pues muchachos ahí quedó cadila dos mil cuatro ctc vamos a poner el plastiquito así como si nada y chequen si esto yo una vez les voy a enseñar acá como como más caliguana aquí ya se despegaron estos plásticos aquí ya se despegaron estos pero voy a poner dos de abajo otro de aquí y aquí estoy poniendo este entonces este nada más va a ir metido allá en aquella parte de allá va ensamblado va ensamblado allá en aquella orilla y ahorita lo vamos a meter por aquí o listo ahí ya terminé vean qué rápido lo metí en cuestión de segundos ya ni les enseñé pero vamos a ponerle unos tornillos extras por aquí en esta área de aquí unos tornillos para que quede bien ahí a ver siérralo y ahí está más o menos va a dar el gatazo porque pues no lo traía verdad entonces muchachos preguntas y comentarios háganos en los vídeos más recientes otro trabajito facilito y sencillo de arreglar la puerta y pues ese plástico nos vemos